Música Aunque toques y cantes bonito Música Aunque barras las alas del templo Aunque hables en lenguas extrañas Si no tienes amor nada eres Música El amor nunca guarda rencor Música El amor no se enoja con nadie Música El amor todo lo soporta Música El amor se demuestra con hechos Música Así es mi hermano Si no tienes amor nada eres Música Música Muchos andan pagando en el mundo Música No teniendo esperanza de nadie Música Si les hablas hoy de Jesucristo Música Que dirán si no tienes amor Música Música Nuestro Dios nos demuestra su amor Música Estando a su hijo en nuestro lugar Música Derramando su sangre inocente Música El clamando por el pecado Música Música El amor no se enoja con nadie El amor todo lo soporta El amor se demuestra con hechos